¡Abre bien, mierda! ¡Ay, sí, dolemos, dolemos, dolemos! ¡Habla, habla, habla! ¡Habla! ¡Ay, no se puede! ¡Ay, me pica el culo! ¡Ay! 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 ¡Ay, me pica el culo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no se puede! ¡No se puede cuadrar el carro! ¿Cómo se puede? ¡Ya me acuerdo! ¡No me vuelvo a una cuadra, concha tu madre! ¡Cuádra!